Muy bien amigos, continuando con la aplicación, la creación de una aplicación para celular, entonces ahora vamos a proceder a construir nuestra aplicación para llevarla al celular. Obviamente, previamente hemos hecho el screen, hemos seleccionado los botones y hemos programado para el control que queremos hacer. Entonces vamos aquí donde dice construir Google, tenemos dos opciones, cargarla desde un código QR o salvarla directamente en el computador. Voy a tomar la opción de salvarla directamente en el computador para luego descargar la aplicación al celular. Ya tenemos conectado el celular con el computador. Entonces decimos construir y comienza el proceso de construcción de nuestra aplicación. Esperamos unos momentos. Voy a dar pausa para no demorar mucho el video. Aquí ya observamos que nuestra aplicación quedó terminada y está descargada aquí en el computador. Seguidamente vamos a mostrar en carpeta dónde está ubicada esa aplicación. La tenemos aquí, está en una carpeta que eligió el computador. Vamos a decirle copiar y vamos a llevarla hasta nuestro celular. La podemos poner en la carpeta de descargas. A ver dónde la tenemos, aquí está, le decimos pegar. Entonces ya se copió nuestra aplicación. Podemos ver que ocupa 2.61 megas. Muy bien. Ya la tenemos en nuestro celular. Voy a dar pausa para poder visualizarla en el celular. En nuestro celular aparece una carpeta que se llama administrador. Entonces entramos a esa carpeta y podemos observar que hay un archivo APK. Ese archivo APK que está, los archivos APK son los archivos de aplicaciones. Entramos a ese archivo de aplicaciones y aparece ahí nuestro ejemplo APK que acabamos de construir. Le damos clic ahí y le decimos, él nos pregunta que se desea instalar la aplicación. Entonces nos muestra cómo la vamos a tener. Aquí en la parte inferior aparece instalar. Se está instalando la aplicación. Esperamos a que haga el proceso. Al final nos muestra, se instaló la aplicación. Salimos. Al quedar instalada la aplicación, la aplicación entonces la podemos observar con un icono que elige el computador. Que se llama, como hemos llamado la aplicación. Le damos entonces ejecutar la aplicación para verla. Y aparece, aparece nuestra aplicación con todos los elementos que tenemos. En seguida entonces vamos a construir el software de Arduino para que esta aplicación se conecte con nuestro micro. Siguiente video, estudiaremos el software de Arduino. Muchas gracias, hasta luego.